Música Hola amigos, estamos aquí en el Museo Aeronáutico y de Astronáutica en Madrid, España y vamos a ver un poco lo que es la colección de las aeronaves que aquí tienen ahora vamos a hacer un recorrido por los aviones a reacción que han servido en la Fuerza de la Española y algunos otros que han sido donados a este museo es maravilloso, ahora a continuación los vamos a ver aquí tenemos un avión que es conocido por los amigos ecuatorianos este es el Mirage F1 este avión sirvió por muchos años como uno de los principales aviones de combate en el Ejército del Aire Español y aquí está, aquí lo podemos estar viendo es una aeronave como sabemos de manufactura francesa utilizado para el combate aéreo y utilizado también para el combate contra superficie miren esa maravilla que va pasando ahí maravilloso es un avión, no sé cuál es, pero es un biplano y se nota en la escarapela del Ejército del Aire anda hace un rato, anda hace vuelta seguimos acá tenemos un conocido de los amigos argentinos este no es otro que un Mirage 3 que también sirvió por muchos años aquí en el Ejército del Aire Español en la versión E y ahí se puede ver un poco lo que es el armamento que está utilizado ahí están los tanques de combustible y ahí hay un misil R530 si no me falla la memoria que es un misil de guiado SAR de 15 kilómetros más o menos de alcance alcance máximo por supuesto acá tenemos otro avión de combate aunque aquí se lo utilizaba como avión de entrenamiento todavía creo que se utiliza este es el F5 pero en su versión A que es el Freedom Fighter a diferencia del que tenemos nosotros allá en Chile que es la versión E y F que es el Tiger que es de superioridad aérea lo utilizamos allá en nuestro país aquí en España se utilizan como aviones multirol ahí tenemos uno que está en color plateado y acá tenemos otro que es el mismo pero está con camuflaje desértico hermoso como pueden ver es una aeronave bastante linda de confección norteamericana de los años 60 más o menos de este avión y aún sigue siendo utilizado por varios países entre ellos el nuestro acá tenemos ya tres aviones suecos que vamos a ver a continuación tenemos el Saab J32 Lansen que es un avión de combate como digo de confección sueca este es el abuelito de los Gripen ahí se puede ver bien el avión está muy bien mantenido se ve bien ahí se ve la escarapela sueca ahora acá tenemos un Vigen un Saab J37 Vigen y este también lo vimos en Francia en el museo en el museo de aeronáutico de allá de París el de Bourget pero a decir verdad este está mejor mantenido se ve mejor la pintura mirenlo ahí está tremendo avión este el Vigen y acá vamos a pasar a algunos aviones que les gustan muchos de mis amigos que son aviones de manufactura soviética porque son de la época soviética acá tenemos uno que conocen bien los amigos del Perú que es el Sukhoi Su-22 el Sukhoi es un avión de ataque principalmente de alas de geometría variable y que fue operado por varios países que estuvieron bajo influencia soviética todos estos aviones que vamos a ver de confección soviética fueron donados acá al museo y pertenecieron a la Fuerza Aérea de la República Democrática Alemana miren ahí va el avión de nuevo a ver no sé si se ve bien le vamos a tratar de hacer un zoom ahí va maravilloso ese es un bonus que tiene este vídeo continuamos muy bueno el cómo lo tiene me encanta me encanta cómo está la pintura está muy bien mantenido de verdad da gusto ver los aviones ahí vamos a continuar ahí ya se ve el motor de otro avión cuál será amigos cuál será yo ya lo sé porque me di una vuelta antes este es un avión que también vimos en el museo aeronáutico allá en París en Le Bourget y este no es otro que el MiG-23 una aeronave también de manufactura soviética que también perteneció a la Fuerza Aérea de la República Democrática Alemana está como lo pueden ver con los colores típicos soviéticos con la panza celeste que es un camuflaje que se utiliza porque obviamente cuando se ve desde tierra se hace más difícil poder ver el avión este es el ejemplar 340 y como digo perteneció a la Fuerza Aérea de la República Democrática Alemana la RDA y acá tenemos un avión que también a muchos de nuestros amigos les gusta que es el MiG-21 el MiG-21 es un caza interceptor de manufactura soviética ampliamente utilizado por países que estuvieron bajo bajo la influencia de ese país de la Unión Soviética ahí se puede ver con unas coheteras este puntualmente es de la versión MF el Fitch Bed F según dice el cartel una aeronave que ha marcado historia en la aeronáutica militar mundial y acá seguimos con otro avión que también es muy conocido que participó en la guerra de Corea también que es el MiG-21 el perdón el MiG-17 este es un avión subsónico también es un avión caza y que debería del MiG-15 que utilizaba el motor Roll Royce que era el que utilizaba el Meteor ahí está aquí podemos ver los aeronaves de confección y diseño soviético que participaron en muchos conflictos el MiG-21 por ejemplo estuvo en la guerra de Vietnam y en América Latina el único país que lo utilizó fue Cuba Cuba lo utilizó y estuvo a punto de llegar en su momento a Chile cuando estuvimos con un gobierno socialista y también al Perú también Perú en su momento había visto el MiG-21 pero finalmente decantaron por el Sucoi-22 porque tenía mayor capacidad de ataque y acá volvemos con los Mirage este es un Mirage F-1 de la versión E-E que perteneció al Ejército del Aire Español ahí se puede ver la sonda de reabastecimiento aéreo que utilizan estos aviones utilizaban el radar Cirano IV y también es muy parecido al que utilizaba el Ecuador la Fuerza Aérea Ecuatoriana que como sabemos lo utilizaron en combate en la guerra en el año 1995 contra el Perú derribando dos Su-22 que eran como los que habíamos visto anteriormente continuamos acá tenemos otra vez un Mirage F-1 pero esta versión es Diplaza como pueden ver ahí se ve la caldinga que es dual que estos aviones se utilizaban para entrenamiento y también tienen obviamente capacidad de combate esta es la versión BF y acá tenemos otro avión histórico que es muy conocido a nivel mundial que es el Starfighter que este sirvió en el ejército de tierra español me gusta porque realmente se ve bien mantenido se ve muy bien mantenido este es el F-104G Starfighter de la Lockheed la misma compañía que produce ahora los F-16 los F-35 los F-35 ahí vamos a hacer un paneo para ir viendo los aviones que ya pasamos los Mirage F-1 el MiG-17 el MiG-21 y el MiG-23 se ven por allá y vamos a finalizar aquí este paneo que hicimos con el F-4 Phantom el Phantom utilizado ampliamente en la guerra de Vietnam es de manufactura norteamericana y estos dos ejemplares que tenemos acá pertenecieron al ejército del aire español amigos aquí ahí se ve la mano vamos terminando con este recorrido que hicimos por estos aviones de combate pero vamos a continuar porque el museo tiene otras cosas interesantes que ver así que seguimos y cambio y fuera un saludo